Muy buen día, ¿qué novedades? Muy buen día, Paco Mario. Iniciamos la semana con todo. ¿Por qué? Al momento tenemos una temperatura agradable mínima de 26 grados centígrados. La máxima será muy calurosa. No hay pronóstico de lluvias durante el día. Porque si usted puso atención, sí tuvimos lluvias durante la noche. Si no abrió el ojo en toda la noche como yo, pero vimos algunos encharcamientos en nuestra zona conurbada, este exceso de humedad hará que la máxima de hoy, que es de 32 a 33 grados, sea un chiste, la sensación rondará alrededor de los 37 y presión atmosférica al momento en los 1016 milibares. Todos los detalles más adelante. Nos ha ido bien con las lluvias, Marce. Tenemos que agradecerlo. Sí, sobre todo en la madrugada a mí me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué no entorpece el tráfico? ¿No andas batallando? Ok, bueno, ya termómetro mochornoso durante la tarde. Pero en la noche, sí, hasta es un poco romántico. Gracias, Marce. Vamos a estar pendiente en unos minutos más, a conocer todo a detalle en materia de pronóstico del tiempo. ¿Y quién también está listo como todas las mañanas, con un avance en los... Muy buen día, buen provecho a quien ya esté desayunando. Bienvenidos a su humilde, pero muy bien preparada sección del pronóstico del tiempo. Quédese conmigo, porque voy a tener sus saluditos más adelante y toda la información con respecto al nuevo huracán que se ha formado en el Océano Pacífico. Ellos van en la B de Boni. Es categoría número uno. ¿Llega o no llega a costas mexicanas? Ahorita le digo. Mientras, vamos a ver el termómetro mínimo y máximo de toda la República Mexicana. En la Sultana del Norte, de los 22 a los 35 grados centígrados. Para San Luis Potosí, 15 a 26. Durango, 14 a 29. Hermosillo, 26 a 35. En Ciudad Juárez, de los 24 a los 34. Tijuana, de los 16 a los 21 grados centígrados. Y La Paz, de los 24 a los 36 grados centígrados. Zona Central, del suelo mexicano. Ciudad de México, 13 a 23. Puebla, 11 a 24. Zacatecas, 11 a 23. Querétaro, 14 a 28. En La Perla Tapatía, 17 a 28. Y en Cuernavaca, 17 a 26. Suroeste y Península Yucateca. Veamos. Primero, Morelia, 14 a 26. Con lluvias. Obvio, Oaxaca, de los 16 a los 24. Con lluvias. Toda la costa del Pacífico. Bueno, gran parte de la costa del Pacífico. Atención con esto. ¿Por qué? Porque allá a la cercanía de Boni está ocasionando esto que vemos aquí. Villahermosa, 24 a 33. En Jalapa, de los 16 a 21. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de los 21 a 29 grados centígrados. Y máxima de 35 para la Blanca Mérida. Y Cancún, de los 26 a los 33 grados centígrados. Con un cielo parcialmente nublado. Ha despejado y soleado. Ahora sí, ¿qué onda con Boni? ¡Tarán! Les tengo una buena y una mala. La mala es que se va a estar intensificando para las próximas 24 horas. Ahorita es categoría número 1 en la escala de Saffir Simpson. Y el día de mañana ya se espera que sea categoría número 2 en la escala de Saffir Simpson. Está tomando fuerzas. Esa es la mala. Y la buena es que, mire, ¡tarán! Se va a estar alejando por completo de nuestro país. Pero desde ahorita ya su cercanía está generando incremento en la velocidad de los vientos, oleaje, probabilidad de lluvias elevada en toda esta zona del país. La zona de alerta se extiende desde Oaxaca hasta llegar casi a la zona de Nayarit. Todo esto es bueno, casi hasta Sinaloa. Pero hoy les comento que el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional es que esta es su trayectoria. Tomando fuerza, pero alejándose. Aún así, recordemos que estos fenómenos ideometrológicos no tienen palabra de honor. En cualquier momento dijeron, ¡no! Y dice mi mamá que siempre, ¡no! Y sí, me voy, ya vamos a echar la vacación allá en México. Esperemos que no. Este es el último reporte. Y cualquier cambio, por eso hay que estar bien informados para aquellas personas que nos ven en YouTube, en el Sistema Sky, en toda la República Mexicana, que aquí estamos viendo claramente la información. Hay que mantenernos al tanto de todos los reportes aquí en N+. Ahora tenemos tres líneas de vaguada. La abuelita que se está grandotota cruzando por Chihuahua, Occidente y casi centro del país, que en interacción con el flujo, hagan cuenta que tenemos humedad aquí y la humedad que le está inyectando Bonnie, por eso es que tenemos lluvias en gran parte del centro del país en este inicio de semana. Hay otra muy ligerita en la península de Baja California que trae algunas lluvias solamente en la noche madrugada y ya. Y hay otra sobre la península de Baja California que trae algunas lluvias solamente en la noche madrugada y tan, tan. Entonces, la abuelita, la mamá y la hija, la bebé, la nieta. Nosotros, Tampico, Madero, Altamira, Norte de Veracruz, ¿cómo iniciamos esta semana? Con mañanas y noches en un terrómetro mínimo alrededor de los 26, 27 grados y la máxima con sensación térmica mayor por las lluvias que todavía hoy tenemos pronóstico en estas primeras horas de la mañana. Serían lluvias aisladas, no como las que tuvimos anoche, que sí fueron de ligeras a moderadas, con intervalos de chubascos. No, van a ser muy, muy ligeras a manera de llovizna y aisladas a lo largo de la zona sur de Tamaulipas, que es Tampico, Madero, Altamira, todavía Norte de Veracruz y después se va a estar despejando el cielo. Entonces, prepárese para el efecto vaporera, bochorno ya por la tarde. Le vamos con las condiciones actuales del Puerto Jaibo en este lunes, lunes 4 de julio. Saludos a mi amiga Monserrat Valdivia, Monse, que está festejando su cumpleaños. Somos de la misma generación, entonces cumple 32, disfrutándolo muchísimo con su toñito hermoso. Entonces, muchas bendiciones, puras cosas positivas, amiga. Sabes que te quiero mucho. Ahora sí, mínima que estamos viviendo el momento, 27 grados centígrados, misma sensación térmica, bueno, sensación térmica más calurosa, probabilidad de lluvias que ya está bajando un 8%. La máxima será de 32, sensación alrededor de los 37, visibilidad 16 kilómetros, humedad 96%, nubosidad 46%, viento del componente, en ornoreste, en velocidad de 7 kilómetros por hora y peso atmosférica en los 1015 milibares. Vamos con los saluditos del WhatsApp. También quiero mandarle un saludo a mi Pati hermosa de Bacerot Beauty Center, que me está viendo el día de hoy. Hace ratito me mandó ahí, me mandó ahí un saludo. Excelente inicio de semana, un abrazo también para ti, Pati. Besos, ya próximamente voy a las uñas. A ver, tarán, tarán. Saludos. Felicitaciones para Rocío Pecero Oviedo, que cumple 24 años, de parte de su familia, de la colonia Vistahermosa de Madero. Gracias por vernos. Feliz cumpleaños a Julio César Zavala, que nos ve todos los días en Altamira. Besos. Saludos desde Sierra de Chihuahua. Excelentes días lluviosos. Ándele. También tengo uno por acá. Ay, pero me lo mandaron en nota de voz. Monoloco, me lo hubieras escrito y te lo hubiera mandado ahorita. El papá del Monoloco, que también es súper fan. Pero bueno, luego al ratito les mando eso. Continuamos con más. No se vayan. Segunda sección del pronóstico del tiempo. Veamos el termómetro mínimo y máximo de nuestro estado de Tamaulipas. Primero en la franja fronteriza, en la zona de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo. La mínima es entre los 25 y 26 grados centígrados y la máxima va en ascendente. De los 34 para Matamoros, 37 para Reynosa, hasta 38 para Nuevo Laredo. Ciudad Victoria, de los 23 a 36. Y zona sur, Tampico, Madero, Altamira y Mante. La mínima entre los 24, 25 a 26. Y la máxima para nosotros, 32 grados, Altamira, 34. Sensaciones térmicas mayores. Y en el caso de Ciudad Mante, la sensación térmica alcanzará hasta los 39 grados centígrados para el día de hoy. Próximos tres días, ¿cómo iniciamos esta semana? Martes, miércoles y jueves, condiciones similares. La mínima entre los 25 a 26 y la máxima entre los 33 a 34, pero con sensación térmica mayor. Aún, aún para el día de mañana y el miércoles, vamos a estar teniendo probabilidad de lluvias durante el día entre un 15, un 20 por ciento y se incrementa drásticamente hasta un 45 por ciento en la noche madrugada. Ahorita todavía estamos teniendo algunas precipitaciones matinales para ser más claros alrededor de las 11.32. Bueno, y después del mediodía baja drásticamente la probabilidad de lluvias a solamente un 3 por ciento. Ahora hay más detalles de la información. Quédate con nosotros. Gracias.